Miren nada más que locura, ¿por qué alguien llenaría esto con cientos de corbatas de moños chicos? No son corbatas, son murciélagos. La vida es injusta, esta serie comienza y acaba así, aunque para hablar del comienzo deberíamos ver a Lois y a sus padres. Una infancia difícil para ella, complicada. Sus padres eran en exceso tóxicos e injustos, se la pasaban siéndose infieles y Lois ni siquiera es hija de Victor. Este último le daba lo mejor de sí a su otra familia, quizá porque en el fondo sabía que no eran sus hijas. Bueno, Victor no era perfecto, a veces llegaba a casa un poco irritado, pero lo sentaba y lo discutíamos, y al poco tiempo estaba bromeando y riendo y abrazando a las niñas y besos. Hasta parece que se habla de personas completamente diferentes, ¿cómo es que con solo una persona diferente todo cambia? Su familia de Canadá conoció a un Victor tranquilo, calmado y cariñoso. En cambio acá, Lois solo vivió un infierno. Ese horrible, traicionero y amargado fue mi padre. Fue mi padre a los dos años y me encerró en el clóset. A los ocho años y me embriagó. Fue mi padre en mi boda y le dijo a Hal que se buscara algo mejor. Para enseñarle a andar en bicicleta, por ejemplo, sus padres la amarraron a ella y la aventaron por una pendiente. Ella tuvo que decir que sí había aprendido para que no lo hicieran más. La tía Helen cuidó de Lois y de su hermana, mientras su madre se la pasaba fumando. Aún así, la tía también era una desgraciada, pero quizá no tanto como su madre. Bueno, Malcom, lamento que la hermana de mi madre, la mujer que me cuidó a diario después de la escuela, muriera y estropeara tu vida social. Al ir creciendo, su madre la llenó de inseguridades y le rellenaba el sostén con papel higiénico para que pareciera que tenía mucho. Lois estuvo obsesionada con su belleza durante años por culpa de ello, y de hecho jamás lo superó. Participaba en certámenes de belleza, pero su hermana Susan siempre ganaba. Quería ser porrista y encajar con el resto de chicas. Hacía audiciones y se aprendía de memoria las rutinas, pero era rechazada. Un día Lois decide dejar eso y se concentra en sus estudios. Pero heredó esta forma de ser de su madre, que no se calla nada. Todo lo que piensa simplemente lo habla y se mete en los asuntos de los demás. Esto será así para toda la vida. Pero en aquella época era conocida como La Boca, justamente porque no se callaba. Una vez intentó callarse para gustarle a un chico, y de hecho le funcionó. Aunque dejó de hacerlo de inmediato. Quise ser linda y no criticar, pero debo decir que este es el hábito más asqueroso que haya visto. Alguien se recargará en eso y se le pegará en la ropa, pero te importa no, porque no eres más que un egoísta cerdo desconsiderado. En algún momento será aceptada como porrista y comenzará a salir con varios hombres a la vez. Entre ellos, uno de los mejores amigos de Hal. Lois es grandiosa, pero yo quería exclusividad y ella no. Y cualquier día no sabía si estaba contigo, conmigo, con Dennis. ¿Dennis? Pero solo con uno se quedará. Pues con el señor Walter White. No, no es cierto, con Hal. Aunque todavía no es momento de hablar de eso. Tenemos que hablar de Hal, claro está. En su diario, Lois anota a Hal por primera vez cuando este corre desnudo por la escuela y se lo llevan en camilla. Fue la primera vez que supo algo de él. Un tonto llamado Hal corrió desnudo en la clase de gimnasia. No vio la red de voleibol y tuvieron que llevárselo en camilla. Hal era un niño inquieto con todo tipo de desórdenes mentales y alguna que otra obsesión compulsiva. Para calmarla, desde que se le diagnosticó le dieron una enciclopedia que podía corregir. Justamente para obtener la satisfacción que sus obsesiones le exigían. Es la forma en que logró calmarse y se aventó hasta tres enciclopedias enormes. Aunque no siempre le funcionó. Desde niño le costó tomar decisiones porque siempre le dejaban esas responsabilidades y acababa en desgracia. Así que creció con este miedo. Cuando le contaba sus problemas a su padre, este último solamente jugaba y le hacía cosquillas. O bromas para hacerlo reír pero jamás lo escuchaba. Así que era emocionalmente distante. No me ayudaste cuando mi novia me mudó. Cuando murió mi perro. Cuando mi mejor amigo se mudó de aquí. Cuando me golpearon en la escuela. Cuando pasé todo el verano llorándolo. No sabía por qué. Él era emocionalmente distante. No mostraba su amor. Así que Hal no era bueno para la escuela. Este hecho lo seguirá incluso de adulto cuando sus pesadillas sean de él, contestando exámenes sin haber estudiado. En realidad nadie esperaba nada de Hal. Por favor, Duy. Los padres subestiman todo el tiempo. Mi padre me dijo que jamás triunfaría en nada y viviría entre fracasos constantes y decepciones. El único en lo que sí tuvo suerte fue con las chicas. De hecho, tuvo muchas novias. Y también se convirtió en un casamentero. Aunque en una de las parejas que formó, cuando el chico despertó, se despertó sin un órgano. ¿Leíste del tipo que despertó en una bañera con hielo sin un riñón? Una de mis parejas. Y esa me daba muy buena espina. Según él, dice que ninguna chica lo había votado, así que no sabe lo que se siente. Bueno, hijo. Quisiera decirte que se vuelve más fácil, pero... Honestamente, no lo sé. Nunca me votaron. Y es que Hal hacía cosas interesantes. Por ejemplo, se la pasaba rodando con su amigo Roy en sus Harley. Pero este último murió siendo arrastrado por un autobús escolar. También vendía árboles de navidad y artículos electrodomésticos inferiores para sacar dinero extra con su amigo Victor. Soy producto del sistema educativo estadounidense. También construyo autos de pésima calidad y artículos electrónicos inferiores. ¿Qué? En la universidad vendí árboles de navidad cada diciembre con mi compañero Victor. ¿No vendía decodificadores de cable piratas? Para pagar los árboles de navidad. Su primer auto fue un deportivo 64 convertible. Pero se lo robaron. Y uno de esos días lo vio, pero ya no le importó. Era suficiente velocidad para su vida. Así que se hizo adicto al café y al cigarrillo. Pero nunca dejó de hacer locuras y menos porque era amigo de Larry. Larry era el mejor amigo de Hal en la escuela. Lo hizo hacer todas las locuras que hizo. Podríamos decir que Hal es dinamita y Larry era puro fuego. Y juntos pues es la destrucción total. La vida lo llevó a Susan, la hermana de Lois, y comenzó a salir con ella. Claro que eso cambiaría más tarde, en la noche de graduación. Acaba engañándola con Lois en la cochera de su casa. Y aquí está la víctima, justo a tiempo Susan. Me convertí en la víctima la noche de mi graduación. Cuando entré a la cochera y vi a mi novio teniendo relaciones sexuales con mi hermana sobre el cofre de mi auto. Lois le reprocha mucho que cómo anduvo con su hermana antes que con ella. Pero ella sabía bien en lo que se metía. Por no mencionar que efectivamente salía con otros tres aparte de Hal, incluido Larry. Solo invité a tu hermana a salir porque dijiste que no te interesaba. Y aparte todo el tiempo pensé en ti. Algo interesante que mencionar además es que parece ser que Hal comenzó a salir con Lois cuando ganó un concurso de patinaje. Él dice que se llevó el trofeo y el corazón de Lois ese mismo día. Tal vez fue el día de graduación en que se engaña a Susan con Lois. Lois ve a Hal desde entonces como su proyecto personal. Lo primero fue eliminar un tatuaje que decía Lois. ¿Qué tienen los hombres de esta familia con los tatuajes? Se escribió un enorme Lois a través del trasero. Entre la motocicleta y la bebida y las peleas. Era descuidado y estaba loco. Tu padre ha sido todo un proyecto. Y por fin le quité toda esa rebeldía de encima. De hecho antes que Lois, Hal casi se iba a casar con otra chica. Le compró el anillo de compromiso y todo. Pero como no le funcionó este anillo se lo daría a Lois. Siguieron estudiando juntos. Hal tenía un transmisor de radio ilegal en la universidad. Su alcance era de tres manzanas. Pero fue cancelado por no tener permiso. Aunque Hal dice que era por decir la verdad del gobierno. Y mientras hacía eso. Era la mascota del equipo de fútbol. Y Lois era porrista. Lois no quería tener hijos. Juraba que se iría a París en cuanto se graduara. Y decía que el matrimonio no era necesario en una relación. Pero con Hal fue cambiando de idea. Les gustaba asistir a ferias regionales. Y Lois participaba en concursos de comer salchichas. Sin albur. Y Hal gastaba muchísimo dinero intentando ganar peluches en los puestos de feria para dárselos a Lois. Hal era muy celoso pero realmente sí amaba a Lois. En ese periodo Lois soñó ahora que si iba a tener hijos serían puras hijas porque es mejor y más fácil. O al menos es lo que ella creía. Definitivamente nada le salió como ella hubiera querido. Su vida resultó en algo como la había planeado. Oh, Dios no. Quería ser talladora de naipes en una reservación india. Pero no funcionó. Dedos o besos. Desde que Hal empezó a salir con Lois prácticamente todos estaban en contra. Incluso hasta Victor, su suegro, le dijo a Hal que mejor se buscara otra mujer. Pero al final la eligió por encima de todas las opiniones. En realidad Hal y Lois fueron novios unos meses y luego luego se casaron. Y aunque Lois en principio decía que el matrimonio no era necesario, ahora presionó a Hal para hacerlo cuanto antes. Para no dar a luz a Francis fuera del matrimonio. Abrupto cambio de opinión. Quizás su madre la hizo sentir mal al respecto. Es lo más probable. Ese día Larry, el amigo de Hal, llevó teiboleras a la fiesta. O eso dicen. En ese momento Hal tenía un buen empleo. Era el mejor vendedor de la zona, así que le iba muy bien. Entrenó a varios vendedores, aunque más tarde sería traicionado por uno de ellos. Le robó su idea de cómo aumentar las ventas del 68. A partir de ahí, todo irá cuesta abajo en el empleo de Hal. Estoy avergonzado por todo esto. Oye, él te robó tu idea. ¿Cuántas veces tienes una idea que aumenta las ventas 4%? Al menos lo hiciste gritar como una niña. Yo era el que gritaba. Así que cada que los visitaban los padres de Lois, únicamente era para molestar y criticar a todo el mundo. Cuando puedas mantener a tu familia, te quedarás con el último pedazo de pizza. Con Francis juraron dejar el cigarrillo y ambos se engañaron porque en realidad nadie lo dejó. De hecho, Hal tiene una gran cantidad de paquetes de cigarrillos escondidos por toda la casa. Una vez casados, se mudan a un departamento bastante grande, que con Francis, así como con cualquier niño, acaba siendo un asco, lleno de rayones y destrucción. Por no mencionar que Ruiz venía en camino. Cuando Francis nació, Lois era muy pasantona con él, pero Hal le pedía que fuera disciplinada. Ella leyó muchos libros de cómo tratar a un niño en los que decía todo, menos que hacer cuando se portan demasiado mal. Lois aprende cuando ve que Francis quería jugar con fuego. Entonces tomó a su osito, el señor peluche, y lo quemó para demostrárselo, lo que dejó traumado a Francis desde entonces. Esa sensación de fuerza y poder y propósito, por fin supe quién era y para qué había venido al mundo. A partir de este momento, Hal le dijo a Lois que ella tomara todas las decisiones del matrimonio. No estoy completamente preparado para esto, no he tenido práctica, no he tomado ninguna decisión aquí en años. ¿Cuándo llegamos al punto en que tú tomas todas las decisiones del matrimonio? Cuando dijiste, Lois, toma todas las decisiones del matrimonio. Pero no tenías que obedecerme. Hal siempre quiere hacer gestos bonitos en aniversarios, pero siempre terminan en desgracia. A falta de dinero, Hal decide hablar con su jefe para ver si lo promovían. Entonces por todo esto lo mandan a la oficina junto al baño y ahí se quedó para siempre. El trabajador fue con mi jefe y le dijo lo que le dije. E hipotéticamente, hablando, mi jefe me cambió a una oficina al final del pasillo junto a la copiadora, a ese miserable rincón. De hecho, había un segundo motivo por el cual lo mandaron al baño, aunque Hal no lo sabrá. No te dieron el ascenso porque llamé a tu jefe obeso en la fiesta de Navidad. Encima, a Hal le daban acciones sin valor de la empresa en lugar de aguinaldos o pagas de vacaciones. Algún día, arrestarán al jefe. Hal no ha tenido muy buena suerte cuando cambian de supervisor, y siempre acaba arruinándolo, aunque no de forma intencional, por supuesto. Lo que lo deja cada vez en un puesto más y más feo. Sin ese ascenso, y hasta incluso ganando menos, Hal no podía soportarlo, así que tomó una decisión. Hal no fue a trabajar los viernes por 20 años. Esto en realidad lo ayudará en el futuro, y lo veremos más adelante. Así es como deciden comprar una casa en un suburbio tranquilo, pero más popular. Una casa vieja en oferta porque habían muerto asesinadas unas personas ahí. Claro que Hal esto no lo sabía, porque si no, no hubiera aceptado la oferta. ¿Sabías que comprábamos una casa de muerte y no me advertiste? No te dije porque sabía que tendrías esta reacción. Hal siempre es algo contigo, rechazamos otra casa porque el timbre sonaba gay. Una casa llena de averías y bastante vieja. La casa está llena de fallas. Incluso sale agua café del grifo. Ahí nace Ruiz, y en ese periodo dejan a Francis con su abuela Aida durante seis meses. La abuela le puso vestido y lo trataban bastante mal. Incluso hasta se accidentó alguna vez y por eso tiene una marca en el estómago. En cuanto a Ruiz, según Lois, era peor que el anterior. Pero claro que eso es lo que dice de todos. Destruye todo, definitivamente es el peor niño que hemos tenido. Ay, lo has dicho con todos. Hal hizo todo lo posible para que Ruiz fuera un genio. A la vez que Lois estaba embarazada de Malcom. Así que utilizaba todo tipo de terapias, claro que no sirvió para Ruiz. Pero para Malcom, lo hará. Lois tiene que dar a luz en su jardín porque Francis le cierra su coche y pues así la cosa. El motivo por el cual Malcom se llama Malcom es por un piloto. Malcom se llama Malcom por un conductor de autos de carreras llamado Rusty Malcom. ¿Sabes que te llamamos así por Rusty Malcom? ¿En serio? Me tomó dos hijos ganar ese argumento. Y como sentían que no era suficiente, Lois se vuelve a embarazar, esta vez de Dewey. A pesar de los problemas económicos y de que Hal nunca se hizo la vasectomía, en realidad Lois no dejó a Hal porque siempre se ha mostrado muy vigoroso en las noches. Porque cuando tu padre se pone a trabajar en la intimidad conmigo, es como un genio estratega invadiendo una nación. No solo lanza un ataque por el mar, usa paracaidistas y columnas de infantería. Y hasta agentes secretos. Aunque un motivo por el que Lois anda de malas es el dolor de pies, por falta de unas plantillas ortopédicas. Ahora para turnarse y ver quién se va a las juntas de la escuela, compiten en distintos retos. Resulta que la abuela siempre les compró obsequios a sus nietos, pero por algún motivo se enojaba y ya no se los mandaba. Lo mismo pasa con Lois y con el resto de la familia. ¿Es la máquina de pan que mamá quería el año pasado? Si le gusta tanto el pan, debería responder cuando su madre le escribe cartas. ¿Esa cámara? Para tu padre. Justo antes de rehusarse a llevarme a la licorería. ¡Ah! Todas las cosas lindas que hago por las personas. A falta de dinero, pues Lois tuvo que buscar un empleo en el Lucky Aid. Ahí conoció a Craig y se dio cuenta de que él estaba perdidamente enamorado de ella. Él era gerente de distrito, pero fue cayendo hasta ser un simple cajero. En ocasiones, otras cosas. Craig le regala cosas a Lois incluso el día de su aniversario. No sé si piensa que con eso va a ganarle partido a Hal. Feliz aniversario. 16 maravillosos años con el mismo hombre. Hal es muy afortunado. Y Craig, y siempre ha querido declararse a Lois. Pensando que, no sé, quizá deje a su familia por él o algo así. Te amo con el corazón. Eres mi razón para despertar. Tú eres mi mundo. Los problemas con Francis no se acabaron en la infancia. Fue creciendo y cada cosa era peor que la anterior. Y es que teniendo una madre como Lois y un padre como Hal, era la combinación perfecta para que saliera alguien como Francis. Que lo acepten o no lo acepten, es la suma de ambos. Dile como madre lo horrenda que es. Te insinúas en todos los aspectos de nuestra vida para asegurarte de que siempre seamos miserables. Pero no me convertirás en un infantidiota como a Francis. Sí. De muy niño, Francis fue a pescar con su padre, estuvo durante horas y de pronto cuando picó, llegó Hal, sacó el pez y se ganó un pez espada decorativo de premio que de hecho debió ser de Francis. Francis irá por él algún día. De todas formas, para calmar a Francis, Hal siempre le prometía hacer cosas geniales cuando fuera grande, como viajar en moto. Cuando cumplas 21, te prometo que te llevaré del más especial de los viajes en motocicleta, ¿sí? Iremos cuando cumplas 21 años. Así es como Francis crece siendo problemático. Francis ha hecho demasiadas travesuras en su barrio, tantas que ya no sabe ni quién fue. Entonces, les diré del puente de la autopista. ¿Eso lo hiciste tú? ¿El autolavado? ¿El drenaje? Todos tuyos. Nunca pudieron dejarlos con niñeras porque siempre acababan torturándolas. Dewey recuerda que Francis era un buen hermano, pero en realidad era pésimo. Nunca se dio cuenta de que Francis les ponía en contra de ellos y él se divertía. Hace ya mucho tiempo Francis creó un reto y era meterse a un basurero lleno de perros un deshuesadero y salir de ahí con muchos asientos de inodoro. Breeze querrá hacerlo después. La primera vez que Francis se enamoró incendió una perrera. Mi hijo el más grande incendió una perrera. Son idiotas a esa edad. Es lo que hacen. Sí, pero es posible. Y justo a los días de Acción de Gracias, Francis lleva a más de una chica a la casa y les decía a todos que es que este era el amor de su vida. Y así consecutivamente, varios amores de su vida llegaban ese día. Con cada nueva locura, Francis decía que la próxima vez sería mejor. Sé lo que vas a decir, papá, y créeme, estoy de acuerdo contigo. No hay excusa para lo que acabo de hacer. Y en verdad lo siento. Yo solo espero que a pesar de todo me des otra oportunidad. Que admito, no merezco. Pero si fueras tan generoso en perdonarme, sé que recuperaré tu confianza. La próxima será diferente. Deberían poner eso en tu lápida. Aquí ya sé, Colt Bennett. La próxima será diferente. Algo similar sucederá en Navidad, que siempre se arruina. Es por todo esto que los vecinos están hartos de la familia y hacen incluso fiestas cuando se van de vacaciones. Justamente para celebrar que no están. Y aunque los vecinos no los quieren por las locuras de todos, en realidad, a quien menos quieren es a Lois. Tal es grandioso. Lástima que siga con esta mujer. La última gota que derramó el vaso para que Francis se fuera a la academia militar fue perforarse la nariz. Quedas advertido. Si te perforas la nariz irás a la escuela militarizada y hablo en serio. Hola, ma. ¿Qué hay de cenar? Francis tenía un escondite perfecto en donde antes de irse a la escuela militarizada, le escondió un collar de perlas a su madre. Eso y un grupo de cosas valiosas para ella. A esto se le conocerá como el tesoro. Y nadie deberá hablar del tesoro a menos que sepa dónde está. Aunque se ve que en el futuro Jamie lo encuentra. O bueno, en realidad no era el tesoro. En realidad, Jamie se estaba robando las cosas de los vecinos. En la militarizada, Stan Lee estaría a cargo de Francis y aunque lo protegerá también lo hará sufrir. En cuanto al resto de compañeros querrán humillar a Francis, pero no podrán porque nada estará comparado con las torturas que le daba Lois. Aunque sí le dirán de apodo, pelo de púdol. En realidad Francis se convierte en una leyenda en esa academia. Con Francis fuera, ahora se enfocaban en hacerle la vida imposible a Malcolm. Malcolm era un genio prácticamente desde que nació y ya estaba aprendiendo conceptos increíblemente difíciles y más para alguien de su edad. En toda mi vida no ha habido nada que no pueda dominar. Tomé álgebra en sexto grado, le enseñé a mi papá a reconstruir su transmisión a los cinco años y leí antes de caminar. Yo le diré, tengo memoria fotográfica, puedo ver todo lo que metí al auto. Reese ya sabían que no iba a lograr mucho o eso creían. Reese de hecho escribía poesía en secreto y sabrá cocinar muy bien. ¿A quién mostrarle mi poesía? ¿Escribes? ¿Poesía? Sí, en su intento. Y a Dewey ya sabrán que tendrá éxito económico por sus talentos artísticos que con el tiempo se verán cada vez más dilatados. El tema ahora era enfocarse en Malcolm y hasta, ¿por qué no? Cuando creciera, elegir la esposa. ¡Ay, anímate! Cuando te encuentre una buena esposa, te daré tu espacio. Comenzando desde ahora, Lois decide que Malcolm se hará amigo de Stevie, un compañero paralítico. Y de hecho, no se equivocó, sí se harán grandes amigos, aunque al principio fue por la fuerza. De hecho, Malcolm tiene un acuerdo implícito con Stevie. Pero es que jamás hemos hablado en serio de sus enfermedades. Tenemos como un acuerdo implícito de que es alguien normal. Si tengo que verlo en una cama de hospital, me costará trabajo fingir que no pasa nada. Una de las travesuras más fuertes que hicieron sin Francis fue cuando le hicieron creer a mamá que tenía cáncer para que firmara una boleta de calificaciones reprobada sin que se diera cuenta. Todos los chicos alguna vez han tenido una única oportunidad de hacer una travesura fuerte. Hal hasta los hace firmar papeles y todos. De esto no se enterará mamá. Después de esa oportunidad hay castigo disponible de vuelta. Aunque pues, a Hal no se le quitó lo distraído. Esto es peor que la vez que olvidé a Dewey en México. Esto sí es imperdonable. Una vez que Francis se fue, pues todos siguieron con su vida, aunque sin él. Ahora la siguiente esperanza era Malcom. En breve acaban transfiriéndolo a la clase de Stevie, a la de los Krillboins. Ese mismo día, Malcom se pelea con el chico que le puso pintura en la banca. La gente piensa que le pegó a Stevie y Malcom queda como el chico que defendió a su amigo inválido y con gafas. Sigue el aniversario en el que Lois acaba sin ir a su cena con Hal porque su vestido estaba quemado por culpa justamente de Hal y de que se echa sus cigarritos a escondidas y pues de vez en cuando quema algo para variar. Intentan hacer que regrese Francis y para ello necesitan que se porte bien. Lo hace tan bien que Lois piensa que la militarizada ha sido tan buena para Francis que pues mejor que se quede allá. La moraleja de Malcom es que su mamá está dos pasos adelante y ya es todo lo que aprendió. Francis, teníamos nuestras dudas sobre esa escuela pero has madurado. Es la mejor decisión que hemos tomado. Malcom tiene otra pelea en la escuela cuando otro niño va y lo molesta. Resulta que era menor que Malcom y por mucho. Él se siente culpable pero Kevin empezó. En lo que a mí respecta tú y los vecinos pueden irse a... Y de eso va el doble de mi parte. Ahora salgan de mi propiedad o... Con razón soy un rufián. ¿Cómo pueden actuar así? Lo que luego pasa es que también el hermano de Kevin le busca pleito a Hal y también es menor. Lamento haberlo golpeado. ¿Pero cómo iba a saber que tenía 15 años? ¡Era enorme! Este viaje lleva a Malcom a convertirse en niñero de un par de chicos en una familia bastante pudiente de modo que ya hasta gana más que su mamá hasta que se da cuenta de que había cámaras en toda la casa y Malcom decide irse. Aunque antes de esto les hackea la computadora y les deja un video diciéndoles todo lo que sabía arruinando su relativa tranquilidad y matrimonio. Malcom debes tratar de alcanzar lo más alto. Si alguien de esta familia tiene acceso al triunfo eres tú. Al regresar todo incluso la relación de sus padres se compone y se hace verdaderamente amigo de Stevie aunque su madre lo sobreprotege. Así que Malcom lo saca por la noche y se lo lleva a los videojuegos pero acaban sin silla de ruedas hasta que llegan a casa. ¡Oh mi bebé! ¡Encuéntrenme a mi bebé! Creo que tenemos problemas después de todo ¿Malcom? 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 Ahora Francis intenta darse una escapada de la militarizada porque estaba enamorado de Stevie pero no fue correspondido y se regresa. Y en la feria de libros se dan cuenta de que Malcom es un genio ya lo sabían pero no tenían idea del potencial. Ahora cuando Dewey se roba una botella de la tienda donde Lois trabaja Lois acaba siendo despedida por devolverla. Debido a que el pelón le tiene tirria desde que llegó hasta que de pronto renuncia cuando Lois saca todos sus trapitos al sol y él regresa. Mientras que Malcom está harto de recibir lástima de su compañera de clases. Ya se habían calmado pero vuelven a pelearse Hall y Lois porque ha fallecido la tía Helen y ella quiere que todos vayan. ¿Crees que me gusta limpiar cloacas cuando podría surfear en las playas de Europa o dar vueltas en mi moto? ¿Cuál moto? ¡Exacto! ¿Dónde está mi moto? ¡Ajá! Aunque ella también la odiaba. Hace hasta que Malcom escucha que Francis fue el chivo expiatorio durante años. Así que había que encontrar uno nuevo y ese era Ruiz. Y hablando de él había estado enamorado de una chica así que se hizo porrista para estar junto a ella. Por lo que consideraba no oportuno hablar de ese tema con él. Sucede algo parecido a esto. Me gustas. Te odio. No, te amo. Déjame en paz. Mira cómo lo he hecho todo a perder. No tiene explicación. Es hereditario. Las cosas al final salen bien para Ruiz. Luego Malcom también aprende a patinar con su padre y es todo un éxito aunque lo mandan a latiznada. Acabó. Acabas de perderlos. Sí. Vétala. Gaba. En cuanto a Francis es amarrado y dejado en medio del bosque por lo que le da una pandectomía y su mamá va a cuidarlo. Se porta como una muy buena madre pero él juraba que era malvada y ya nadie le cree. En ese tiempo Hal empieza a enloquecer por su falta de dirección pero tiene su lección siendo rodeado por miles de abejas. Pues no le digan a sus padres. La falta de responsabilidad de tu papá es aterradora y muy emocionante. En fin de temporada se van a la tibia y allá Malcolm y Reese tienen una guerra que termina en que Lois los regaña por arruinar sus vacaciones mientras que Dewey probablemente se dio la vuelta por todo Estados Unidos caminando detrás de un globo porque su niñera murió. De regreso Malcolm conoce a una chica de su edad y consigue su número. Para la siguiente temporada habrán crecido un poquito y Lois cumple años. Les da dinero a sus hijos para que le regalen algo pero se lo gastan en golosinas así que Lois se encierra en su cuarto y luego Francis llega con su nueva novia. Hal olvidó su cumpleaños bueno todos lo hicieron. Ella se va a desquitar su ira golpeando pelotas de béisbol y allá pelean con un montón de payasos para defenderla lo que ella atesora por su cumpleaños. Ahora saliendo a cenar con la familia de Stevie todo acaba mal porque Lois se da cuenta de que solo querían evaluarlos para ver si Malcolm podía ser un buen amigo de Stevie. Lois invita a la mamá de Stevie a que explote porque tiene mucho coraje reprimido y eso es lo que hace. A partir de este momento las cosas cambiarán en esa familia y Stevie puede darle la paliza de su vida a Ruiz. ¿Qué rayos crees que estás haciendo? Estás en dificultades esta conducta es totalmente inaceptable estamos en un restaurante ¿Qué rayos pasa contigo? Y no uses ese tono conmigo espera que lleguemos a casa. En otra salida de fin de semana a un hotel cerca de un casino Francis finge que no puede ir y arma una fiesta en casa de sus papás pero ahí se encuentra con Craig que también se mete a su casa cuando no hay nadie aquí lo malo es que luego de algunos capítulos se meten a robar al empleo de Lois y ella tiene que presionar a Craig porque este no les quiere abrir la caja fuerte o sea literalmente se puso la camiseta de la tienda pero pues los van a matar mejor que abra la caja fuerte para motivarlo tiene que destruir su corazón haciéndole ver que nunca serán nada y así es como lo consigue entre otros acontecimientos uno bien interesante es que Hal y Lois encuentran un baño no descubierto en su casa que creían que era una bodeguita o algo así ahora Lois encuentra un masajista asiático los masajes la motivan a ser una mejor persona y dejar de estar tan estresada hasta que un día deja de trabajar en el centro comercial y ella se enoja por otro lado Ruiz es vencido por una chica y deja de ser un bravucón lo que significa que nadie defenderá a Malcolm porque se la pasa haciendo comentarios sarcásticos que hieren a los demás pero Ruiz se la pasaba defendiéndolo era un equilibrio para que no hubiera otros bravucones mas que el asi que lo convencen de que vuelva y algo similar sucede con Richie que como sus padres ya quieren que se enderece lo envían también a la militarizada junto con Francis el inspector Spangler lo trata bastante bien de modo que sus compañeros lo odien Francis se lo está advirtiendo pero Richie cree que es pura envidia asi que cuando menos se lo espera lo agarran a golpes entre todos y en cuanto a Malcolm llega un nuevo Krillboin es una chica y encima gusta de Malcolm todos dicen que es su novia hasta que Malcolm la hace sentir mal y la aleja de el asi que todo termina muy mal sus cuerpos estan como locos abajo y no pueden hacer nada asi que arrojan piedras y ladrillos son idiotas a esa edad es lo que hacen si pero es posible ahora hay nuevos vecinos y el unico que se lleva bien con su homologo es Hal el resto se lleva terriblemente mal la familia acaba mudandose nuevamente cuando ven que la esposa le era infiel ahora de vacaciones Francis llega a casa y su madre le busca un empleo en el Lucky Aid ahí Craig le hace la vida imposible mientras Hal hace realidad su obra maestra que eran al final litros y litros de pintura condensadas que acabara cayendo sobre el financiado en parte por Francis Francis me prestas 20 dolares para pintura que? compraste 6 latas de pintura ayer que paso con ellas? las usé ya estoy cerca estoy muy cerca tienes idea de lo duro que tengo que trabajar para ganar 20 dolares ya ya no es para que me regañes y de pronto llegan los padres de Lois y llegan para molestar para que otra cosa van a llegar les dicen que les darán dinero para que se compran un refri nuevo pero luego no les dan nada las cosas se salen de control cuando el abuelo le presta una granada activada a Ruiz lo que descompone el refri nuevo que Hal sacó a crédito afortunadamente Hal logra exigirles un soborno para no decir nada a la policía y con esto arreglan los problemas con los suegros en cuanto a Lois tiene un conflicto en el auto y aunque hay pruebas contundentes de que ella casi provoca un choque ella no lo acepta al final encuentran otra perspectiva del video de modo que Lois siempre tuvo la razón pero ya mejor no le dicen porque por primera vez había admitido que se equivocó sabes que no es justo Lois tener que estar en lo correcto todo el tiempo es un peso terrible quieres que diga que me equivoqué cuando sé que tengo la razón si estaba equivocado ahora le diagnostican a Malcolm apendicitis él investiga y dentro de la clínica se manda a hacer análisis diferentes así es como descubre que no lo necesita y en la hora de la operación la amenaza con demandarlos por negligencia y así evita esta operación aunque nadie le cree bien perfectamente Malcolm del futuro podría ser Doctor House en cuanto a Ruiz lo castigan por dejar pelón a un niño pero lo castigarán haciendo que haga algo desagradable unas clases de cocina que resultan ser geniales para él y las acaba disfrutando esto tendrá futuro para él ahora el castigo para Ruiz sería que no puede cocinar y entonces tienen otra vez el control ni hornear ni freír ni siquiera echar sal oye no puedes hacer eso me portaré bien lo prometo haré lo que ustedes digan lo siento hijo así es como tiene que ser adicionalmente Ruiz tiene que sacar buenas calificaciones o lo enviarán a clases de tontos Lois no quiere esto así que le dice a Malcolm que lo ponga a estudiar verdaderamente lo consigue pero efectivamente el maestro si le tenía tirria y entonces Malcolm lo resuelve todo si está en su contra déjeme explicarle una cosa dejaría a Malcolm en el arroyo sin pensarlo para salvar a Ruiz ¿qué? Malcolm estaría bien sin importar lo que pase tal vez vaya a una universidad barata o trabaje en la burocracia pero llegará a la gerencia Ruiz es el que necesita salvarse ahora Craig ahora Craig se irá a una convención de historietas supongo que a una comic con solamente Dewey tenía que cuidar a su gato malvavisco pero se les pierde y planificando como recuperarlo acaba siendo destruida la casa de Craig completamente destruida y esto nos lleva a un segundo capítulo donde la familia tiene que cuidar de Craig y de su gato porque ya no tiene casa al mismo tiempo que Malcolm Ruiz y Dewey han encontrado y reparado una mini moto por supuesto al verlos tan felices Lois se las castiga se ganan puntos para poder conducirla y ya casi la convencían pero resulta que Ruiz ya se había subido y además se lastimó el pie para quedar impunes fingen que Craig lo atropelló y así es como se justifica en el que se vaya de la casa pero Lois se da cuenta de todo aunque les dice que van a quedar empates esta vez ¿De verdad pensaron que no notaría una mini moto arruinada a medio enterrar en la caja de arena? Malvavisco y yo nos vamos Consideraré esto un empate niños Hal también se da cuenta de que Francis pelea contra Spangler por razones más o menos justas así que está orgulloso de su hijo aunque no se ganó ningún premio de la academia para celebrar deciden fugarse a la feria y de hecho todo fue plan de Stevie le sale mal pero pues ya se va notando que Stevie es más dueño de sí mismo ahora la siguiente travesura es de Hal que se le cayó un sillón viejo en la vía del tren el tren se descarriló y el químico tóxico obliga a todos a estar en confinamiento en la escuela y ahora Lois tiene un retraso y van por una prueba de embarazo como cada vez es una pelea fuerte esta vez es Dewey a quien le toca pensar si se van a separar o no como sale negativa la prueba ellos resuelven sus problemas y ya está aunque pues la vida es un riesgo negativo tanto para nada y todos estamos distraídos viendo a Malcolm y a los demás pero mientras Francis anda emancipándose y todo porque piensa que en Alaska podría conseguir grandes oportunidades laborales sin estudios es Francis dejó la escuela y está en camino a Alaska es ridículo no puede abandonar la escuela necesita nuestro permiso ya no lo necesita legalmente se ha emancipado Spangler le da las gracias y le da un obsequio especial aunque pierde su mano buena por accidente Francis se despide de sus padres de una forma pacífica en cuanto a Malcolm batalla contra su nuevo profesor quien les revienta la cabeza con todo su sistema de puntuaciones al final Malcolm gana y luego Francis de camino hacia Alaska planea irse de Arraide pero acaba siendo humillado por todo tipo de gente extraña y también preso aunque más tarde logra llegar a su destino y ahí comienza a trabajar con la Vernia recomendado por Eric según él iba para leñador pero acabó siendo amo de casa aunque pues no creo que hubiera sido buen leñador y entonces a los dos les va muy mal y tienen que trabajar para la Vernia ganando un sueldo miserable encima la Vernia es una mujer bastante similar a su madre pero que ocasionalmente raya el asqueroso al mismo tiempo a Lois la arrestan por estar haciendo alboroto en la calle las cosas irán bien para Malcolm cuando tiene a su primera novia por supuesto Ruiz va de collón y Lois claro no lo deja tener novia alegando que la cosa va de sus estudios efectivamente Malcolm acaba perdiendo el juicio y viéndolo hablar con otro chico va a buscarle pleito de modo que le da la razón a Lois ahora Francis está cansado de la Vernia así que intenta darle revancha por todo lo que les ha hecho sobre todo porque es muy parecida a su madre quizás sea un manipulador y cruel monstruo pero mamá no ganará todas las caídas ¿quién? ¡La Vernia! la cosa termina en una pelea con la Vernia Francis ofrece disculpas pero de todas formas la pelea se realizará porque ella cree que quiere seducirla así que quedan en una suerte de empates Malcolm Ruiz y Dewey encontraron la forma de sacar bastante dinero con un castigo en la iglesia dejan donativos para la beneficencia y ellos los están vendiendo a todo a precios de remate se sienten mal porque piensan que Dios los va a ver y le cuentan a Hal ¿eso fue mala idea? y él acaba siendo arrestado por estar vendiendo todo eso Hal decide escapar junto con los chicos pero Lois los convence de que no lo hagan Lois decide donar todo lo que tienen sus hijos más que un par de cambios de ropa luego de esto parece que Hal tiene alguna enfermedad mortal por lo que están bien tensos hasta que conocen los resultados negativos en cuanto a Dewey se hace amigo de un hamster al que llama Bernardo pero llega el momento en que se despide de él este hamster estará apareciendo capítulo con capítulo en el futuro Míralo 10 capítulos después y ahora como es navidad Lois le dice a Francis que pase a ver a su abuela mientras que Lois cancela la navidad porque los chavos estaban jugando a aventarse esferas luego Hal encuentra la oportunidad de pertenecer al grupo de póker de Abe pero como no sabe jugar le dan una paliza en cuanto a Lois piensa que es buena bailando y pues no el que si es bueno bailando es Reese y le cobra a las ancianas para bailar con él a veces lo abrazan demasiado Dewey capitaliza esta oportunidad para tener de su esclavo a Reese enseguida llega un compañero nuevo de los Krillboins ya que de hecho el nuevo compañero es un genio el señor Herkevi aprovecha la ocasión para humillar a Malcolm y ponerlo hasta de su tutor juntos logran descubrir que Richie ha estado robándole dinero a Reese en su nuevo trabajo en las hamburguesas el nuevo compañero decide irse al ver que el señor Herkevi lo estaba utilizando para autoenaltecer sus sueños y esperanzas rotas ahora a Lois le piden que vaya menos desaleñada al trabajo al maquillarse se da cuenta de que la gente se porta mejor con ella como si este le diera poderes efectivamente era útil para ella pero no le gustó ver que al final la confundían con una mujer de la vida galante bueno es que estaba exageradamente maquillada ahora Malcolm tiene la oportunidad de convivir con su crush de toda la vida pero se limpia las lágrimas al ser rechazado y se las limpia con hiedra venenosa de modo que queda hermoso Reese ahora tiene la oportunidad de sacar su licencia de conducir y sus padres están muy nerviosos en realidad él es buen conductor por supuesto la cosa acaba mal cuando es perseguido por varias patrullas y hace una perfecta prueba de manejo en vivo a vista de millones de espectadores adicionalmente tiene que cuidar de Craig otra vez porque Malcolm se fue de su casa lo dejó en el tejado y acabó cayéndose y de pronto regresa Cynthia Malcolm ve que ahora tiene grandes atributos así que comienza a juntarse mucho con ella por accidente le cuenta a Reese y él quiere ganarle el juego al final Malcolm destapa la verdad y Reese recibe una lección entonces se aproxima el cumpleaños de Hal y para celebrarlo Lois le pagó el vuelo a Francis para que los pudiera visitar y este les presenta a su nueva esposa Piamma a quien conoció hace apenas un mes y que quiere aprovechar para irla conociendo en realidad ella será la indicada porque también se llevará mal con Lois el terreno se pone hostil así que Malcolm y compañía deciden irse a un hotel de lujo y gastar miles de dólares de la tarjeta de crédito toda la atención se centra en ellos al final y Francis se va tranquilamente bueno más o menos Piamma Lois cuando quiera terminar nuestra charla con gusto tal vez vaya a visitarlos tal vez yo vuelva a visitarlos cuando quieras Piamma ya sabes sí sí adiós Piamma será buena para Francis ella secuestrará a la mascota de la Vernia a cambio de que trate mejor a Francis en su empleo en realidad eso funcionó y muy bien enseguida el vecino Ed les regala su computadora vieja a cambio de hacerle algunos favores fue un trato que Hal hizo para conseguir unos vinilos de colección Malcolm usa la PC nueva y juega algo muy similar a Sims ahí descubre que él es el integrante menos funcional de su propia familia y si no estuviera sus padres serían presidentes millonarios o lo que sea mientras que Ruiz chantajea al vecino para no decirle a su esposa que tienen varias amantes pero acaba perdiendo él también cuando le dicen sus calificaciones ahora como Duy está cansado de tantos maltratos decide adoptar a un perro y con él controla a sus hermanos para que sean sus esclavos ellos consiguen deshacerse de este y luego viene la revancha eso por un lado y por el otro Francis es visitado por Spangler lo busca para decirle que desde que se fue su vida ha sido un desastre debido a que sintió que fracasó con él Spangler lo ha perdido todo Francis intenta ayudarlo a retomar su vida y al final lo consiguen en un asilo en donde puede ser cruel así como hacía en la militarizada continuamos con Francis cuando conoce a su suegro aunque todo el tiempo pensaba que Piamma lo estaba engañando todo era un mal entendido pero Francis casi se muere luego se queda atrapado en una cabaña por un oso que los acecha pero eso es otra historia esto es ridículo que tal si votamos quien vota por Francis quien vota por Eric Marty Pete cuatro votos la gente ha hablado no me traicionaron Francis está harto así que está ahorrando un dinero para irse de ahí pero no hace falta una compañía minera compra la tierra y los echa a todos escuchen todos fuera de aquí están despedidos una compañía minera compró la tierra tienen que salir de aquí para el final del día por suerte la liquidez de Francis alcanza para irse sin importar su propiedad tribal eso en México podríamos decir que era ejidal o sea es que ellos vivían en una propiedad pero era una zona tribal entonces ya no los iban a dejar vivir ahí en cuanto a Malcolm y la escuela los Krillboins son separados porque su salón queda indispuesto debido a un experimento que se salió de control cada quien se hace líder de su salón Malcolm los tiene que desarmar porque ya se iban a agarrar en el receso volviendo con Francis y Piyama se quedan varados en medio de la nada con un Cadillac descompuesto y tienen un golpe de suerte conociendo a Otto él los invita a su rancho turístico y ahí puede trabajar Francis con un sueldo bastante bueno pero le tiene que ayudar con sus otros empleados porque todos abusan de la generosidad de Otto ahora entrando a la high school o a la prepa Malcolm comienza con el pie izquierdo y como es costumbre su madre acaba avergonzándolo muchas veces adrede pero es que ella es así Malcolm no ve más opción que hacer algo horrible para que lo envíen a la militarizada pero acaba siendo salvado por Cynthia diciéndoles a todos algo que mejor deberían de ver es el capítulo 2 temporada 4 aunque se llevan mejor con Francis cuando vienen lo hice la pasa criticando a Piyama así hicieron sus suegros y sus padres y así hace ella son invitados a una reunión de la familia de Hal por el cumpleaños de su papá así que van aunque ya saben que van a tratar mal a Lois no sabían cuánto hasta que se toman todos una foto familiar y no quieren que esta salga ella se hizo la dura pero al final se deshace sus hijos están heridos así que se vengan de todos de forma épica hundiendo el carrito de golf y llevándose toda la mesa de los comensales adicionalmente Hal pudo reclamarle a su padre que nunca le dio su apoyo se la pasaba haciéndole cosquillas pero esta vez Hal se pudo proteger con varias chamarras ahora como los padres de Stevie se fueron de vacaciones este se queda con ellos y pues parece que él está enamorado de Lois y se porta muy complaciente con ella mientras Hal se gana la lotería y utiliza el dinero para rentar una planadora con la que destruye varias cosas incluso autos las cosas le fueron más o menos bien a Malcom cuando quiere gustar de Allison pero eso significa ser idiota igual que Rhys ella termina con él cuando se da cuenta de que no es idiota y se va con Rhys así es como Rhys tiene a su primer novia con la que durará más tiempo aunque más tarde en una pelea de ver a ver quién puede más Malcom evidencia a Rhys ¿saben cómo se llama este chico? eso por supuesto termina mal en todo este tiempo no mencionamos mucho a Francis porque se trata de problemas con el rancho y poco a poco va ayudando a Otto y hasta él mismo va madurando bastante Malcom tiene la oportunidad de tener otra novia aunque menos tonta que la anterior el problema con Nicky es que está prohibida su padre no la deja tener novio y menos a Malcom así que se tienen que esconder pero pues mínimo ya es algo a continuación Malcom se hace consciente de que es contestón y que si tal vez no lo hiciera le fuera mejor en realidad funciona muy bien todos lo tratan mejor pero esto le provoca un problema en la úlcera péptica mientras que Hal comienza a practicar caminata volvemos con Francis cuando la familia decide visitarlo al rancho los chicos piensan que será pura diversión como antes pero en realidad acaban decepcionados al ver que ya maduró un poco más y eso que solo han pasado dos meses desde que está en el rancho turístico a partir de ahora se alejarán de los caballos los vehículos la piscina y los otros huéspedes estarán confinados en su habitación hasta nuevo aviso no puedo creerlo te convertiste en mamá si pues a veces mamá tiene razón retira esas palabras ellos quieren recuperarlo así que le enseñan el comodo 3000 que al explotar hace que se vea de día y los deja ciegos temporalmente por solamente dos días esto en realidad ayuda a Otto y a Hal a llegar al rancho porque estaban perdidos yo lo tuve 18 años lo castigué lo amenacé lloré por él y le imploré y le levanté la voz y su vida era un desastre después de otro dos meses contigo y ahora es un ciudadano modelo de regreso a casa esta vez Francis está de visita y también la abuela o sea la madre de Lois deciden que Malcom se salga de la casa a acampar porque ya no caben dentro escuchen ya estoy harto de esto nadie debe saber que una palomilla es más sabrosa que un escarabajo ella se acaba cayendo en el patio y los quiere demandar por ello además Lois está embarazada otra vez Rhys compró una piscina con el crédito de sus padres y bueno todo está mal pero afortunadamente el abogado no quiso el caso porque la casa es muy barata y es lo único que tienen así que la abuela se va y todo vuelve a la normalidad ahora por órdenes del pediatra Lois debe tomar sus días de embarazo lejos del estrés de su familia así que se va con su hermana aunque antes y como Lois ya se dio cuenta de que Malcom tiene novia decide hablar con él de ese tema una conversación muy incómoda para Malcom aunque enriquecedora en ese tiempo Malcom se pelea con Hal y luego se va a vivir al ático de Nikki aunque ahí mismo esta termina con él porque no la escucha y ella creo que incluso tenía ya otro novio aunque Malcom seguía en su ático mientras que Hal está como loco buscándolo Francis es molestado por un pianista deja de molestar hasta que se le sale lo Francis y le destruye su instrumento no me enfadaré Malcom vuelve a casa y Hal se consigue un segundo empleo así que contrata a Jessica de niñera que es una chica de la edad de Malcom incluso va en su clase ella los manipula excelentemente bien más a Malcom a quien le impide ir al cine y salir con todo tipo de distracciones en las que Malcom cae quien diría que esta vez han sobrevivido sin su madre con un sistema digamos más fácil utilizan puros desechables por ejemplo para no lavar ni limpiar nada y todos toman del recipiente algo que Lois detestaba pero que sin ella en realidad funciona bastante bien la cosa se pone fea cuando Hal decide invitar a Larry a su casa Hal solamente necesita que lo inviten a hacer tonterías para que las haga acaba desmantelando parte de la casa entre otras cosas hasta que Hal reacciona pero muy tarde ya en nuestro último año puente del día del trabajo la cocina se inundó pasamos el fin de semana limpiando todo y luego nos robó 200 dólares espera si ah te refieres a la vez que inundaron la cocina el señor Skollum no quería que les diera su salario pero se los di a escondidas a sus padres casi me despide por eso pero era lo correcto de regreso Lois arma una venta de garage para remodelar su habitación recién destruida y deja a cargo a Ruiz pensando que quizás si le daba su apoyo este reaccionaría positivamente viendo las cosas antiguas Hal encuentra un transmisor de radio antiguo y con él regresa a ser Carlomagno así comienza a decir verdades sobre el gobierno sin permiso de transmitir acaba siendo perseguido más que nada por no tener el permiso aunque solo acaban multándolo atención realizan una transmisión ilegal según el reglamento de la comisión de comunicaciones deténganse no caeré sin dar pelea soy la voz del hombre común en cuanto a la venta de garage lo que sucede es que Ruiz acaba vendiendo cosas a precios de locura y destruye una computadora que valía más de 100 dólares encima quería quedarse el dinero para comprarse una moto acuática y la dejaría pues quien sabe dónde la iba a dejar Riz tiene otra estupenda idea cuando provoca una pelea con su novia para no llevarla al baile ella descubre la verdad y hace que la lleve al baile de todas formas y gaste un dineral al final ella lo termina a él como ya viene el bebé Dewey siente que ya se lo lleva la pelona ya no tendrá los privilegios que tenía ni nada será como antes sé que estás preocupado porque viene el bebé pero no tienes razón si ya no vas a ser el hermano menor y es cierto el bebé tendrá toda nuestra atención por un tiempo y tendrás que hacer más labores en la casa y baño lo que tu padre quiere decir es que no tienes razones para comportarte así así que comienza a hacer un montón de travesuras y según él dice que es que el bebé se lo dice queda la duda de si sea cierto porque en algún momento pareciera que sí le habló el bebé dice que mires atrás ¿qué? ¿qué? ¿no te gusta tu té con mucho jarabe? y Malcolm conoce a un sujeto que es exactamente igual a él como se proyecta en él intenta solucionar su vida consiguiendole un empleo aunque sin éxito a punto de dar a luz llega la mamá de Lois diciéndole que se mudará porque se le quemó la casa debido a que se le cayó uno de los cigarrillos todo esto se junta con que Dewey le dice a todo el mundo que sus padres olvidaron su cumpleaños que por cierto todavía no es y que Ruiz se metió en un estuche que tienen que robarse porque no sale de ahí en lugar de decirle al dueño Hal simplemente se roba el estuche con todo y Ruiz Hal acaba hospitalizado y Lois tiene que dar a luz en su casa de hecho es Francis quien le ayuda aunque ello implica tener algunas pesadillas en el futuro ahora para correr a la abuela se traen a todos los amigos de Hal y como ella es racista entonces la ahuyentan Jamie nace al fin y resulta que sus hermanos son más responsables que Hal y Lois por lo menos ya se les ocurrió un nombre si Jamie ahora para dejar que alguien cuide a Jamie tienen que ir a la iglesia cristiana en donde lo pueden dejar en la guardería colectiva de hecho la gente de la iglesia se apoya mucho y la familia está utilizando al máximo estos apoyos aunque por ellos necesitan devolver los favores y pues ahí si ya no les gustó en breve Hal cobra su seguro de vida y se van a Las Vegas allá Gordo el conejo de Dewey participa en un concurso de conejos pero los regañan porque está bien gordo y de hecho ya es totalmente carnívoro y Reese ya mero lo vendía a un restaurante en donde se lo iban a comer por supuesto ahora volviendo con Malcom participa en basquetbol para invalidos todo comenzó por una petición de Stevie esto se junta con el hecho de que su mamá se fue y él no sabe nada todavía cuando se entera sufre mucho y deja de hablar aunque solo necesitaba una disculpa de su padre mientras que Reese encuentra el diario de Lois cuando Reese lo descubre termina arrepintiéndose aunque se había enamorado de aquella chica por ahí Malcom se siente afortunado porque se está juntando con gente de su edad y normal ahora viene el día de acción de gracias y Malcom está invitado a una fiesta con sus nuevos amigos una chica de ahí quiere todo con él pero él no entiende las indirectas ni las directas ese día Ruiz cocina un angelote relleno de pavo que es genial era una apuesta pero le salió bien entonces Malcom se pone borracho porque no fue capaz de hacer nada con la chica la dejé en el suelo y me vine a casa a bañarnos con tu afecto no es para tanto no te avergüences la distancia no fue un factor importante el volumen fue impresionante Malcom se vomita en la escena de acción de gracias y Francis descubre que siempre quiere llevarle la contraria a su madre incluso con su esposa a continuación Hal piensa que sus acciones de la empresa darán frutos pero no resulta que arrestan al jefe usaron el fondo de pensión para comprarle un estudio de grabación a la amante del presidente ay Hal esto es horrible tranquilo tranquilo no te preocupes ya veremos como resolver esto como están como están en dificultades económicas al mismo tiempo Doe consigue mucho dinero encuentran el jarrón donde lo guardó todo y se lo quedan sus papás pensando que era de ellos ahora Malcom tiene como proyecto grabar a Ruiz lo que no sabía era que el señor Herkeby lo iba a exponer para poner las cosas en su lugar Malcom revela los secretos de los alumnos consiguiendo una escuela pacífica así terminó mi mes de suspensión y les diré todo ha cambiado he creado la escuela más pacífica de todo el mundo en lo posible hola que tal copión hola vomita cuando come tiene una excelente memoria para estas cosas a continuación para conseguir dinero Lois piensa que sería una excelente idea que los chicos vayan a trabajar a Lucky 8 ahí Malcom descubre que a Lois le dicen frijolito también que fuma y que es una dejada en el trabajo acá defiende lo que es justo y lo que es correcto pero en el trabajo es un tanto lamebotas Malcom comete el error de todo novato quiso innovar en el trabajo y eso a nadie le gusta ahí les gusta que todo sea ineficiente y de hecho es verdad y aplané las cajas junto al basurero ahorré tanto tiempo que barrí toda la bodega e hice toda una semana de devoluciones genial creí haber sido muy claro para qué tener una zona de aplanado de cajas si no aplanas las cajas ahí Albert lo siento lo reportaré ¿qué? pero dijiste que debes hacer lo que te dicen ahora en navidad Hal no recibe paga y para sacar algo de dinero piensa en vender árboles de navidad esta vez Francis decide no ir a casa a celebrarlo se queda en el rancho en cuanto a los árboles pues fracasan porque unos pastores no quieren competencia y le echan al fisco por supuesto lo arreglan pero solo como ellos saben hacer y luego Otto se va a convivir la navidad con la familia de Francis mientras él está con la familia de Piamma disfrutando de las peleas familiares cada año el vecindario hace una fiesta para festejar justamente que la familia de Malcom no está pero esta vez no salen porque no hay dinero Malcom intenta convencer a los vecinos de que él no es como su familia y sin querer acaba ayudándole a un bandido a que se robe una casa al final cuando le preguntan que qué pasó él contesta que tiene memoria fotográfica y que puede decirles que se robó resulta que los dueños de esas cosas falsificaban acciones en la bolsa y pues Malcom resuelve el crimen aunque el ladrón pues ya no apareció regresando a la vida normal hay nueva jefa en el trabajo de Hal Hal cree que ella gusta de él Lois le aconseja que le sigue el juego Hal por supuesto no resiste y se lo confiesa en cuanto a Malcom logra publicar una revista obscena en poco llega la abuela otra vez para decirles que está comprometida al mismo tiempo que Malcom se perfora la lengua se le hincha y ahora tiene que decirles a todos su descubrimiento sin que nadie se dé cuenta de su piercing seguro que este es su bolso afirmativo deja de decir tonterías sí o no sí o no dilo no no y es que resulta que la abuela mantenía drogado al señor al final se le pasa el efecto al señor y decide no casarse con Aida creo que la ceremonia ahora hay problemas en la compañía donde trabaja Hal y todo mundo anda buscando entrevistas de trabajo por si acaso y en breve se aparece Susan la hermana de Lois y viene con regalos para todos una auto para los chicos dinero para la universidad de Jamie y una productora profesional de algodón de azúcar para Dewey Lois descubre que Susan necesita un riñón o podría morir así que le dona el suyo y la obliga a que lo tome a continuación Lois se pelea con su restaurante de pizzas favorito porque resulta que les han cobrado propina sin decirle a los clientes y lo han hecho durante años Malcolm por su parte comienza a salir con una chica llamada Angela resulta que su familia aprecia a los genios Malcolm se siente apreciado en una familia que es como él pero acaba terminando con Angela porque las cosas no funcionan ya ni siquiera se hablaban y él seguía yendo a su casa al rato acaban cambiándolo por Stevie y como Reese ha hecho una travesura nueva en su empleo la cual ni siquiera quieren nombrar sus padres lo corren de la casa por contestón aunque él también pensaba en irse y él decide mudarse a un departamento al principio las cuentas le salen perfectamente y sus padres se enteran que de hecho desde que Reese se fue ha sido un chico más aplicado en la escuela el problema es que ahora que está solo ha aceptado varias tarjetas de crédito y ahora debe más de 10 mil dólares de modo que está endeudado hasta las chanclas y sus padres regresan por él aunque poco antes de eso ya estaban aceptando que eran malos padres y que Reese estaba mejor sin ellos además tengo que comprar ropa cuando se ensucia y el gong gigante del baño esperen ¿cómo le hacen usted? te debo un agradecimiento por devolverle mi feminismo esta vez de visita a una universidad para conocer para variar Malcom acaba siendo acompañado por Lois de modo que lo termina avergonzando ahí se pelean con el consejero residente por unos dulces y todo sale mal no todo salió mal cuando lograron quitar la puerta descubrieron que Leland tenía una parrilla todos miramos como lo obligaron a desconectarla y a guardarla no te preocupes hijo alégrate de que esta era la escuela de respaldo cuando vayas a Yale te prometo controlar mejor las cosas en cuanto a Hal es arrestado porque como no le quiso comprar un teclado a Dewey pues él se puso a robar claxon de los autos del vecindario y otras cosas en realidad Dewey tiene un gran talento musical y Hal no le quiso comprar el piano porque pensó que era una pérdida del tiempo a partir de aquí Dewey descubre que si quiere hacer algo simplemente tiene que hacerlo sin esperar la aprobación de sus padres la cual nunca tendrá aunque sus padres ya sospechan que se hará rico haciendo eso en el futuro por favor no soy tan malo hace días faltaste a la clase donde presenté la obra en un acto que escribí bueno estuve ahí ayer cuando el alcalde te premió con un trofeo por ella no es cierto pero vi hasta el último segundo del video y en busca de una novia para Abe y para Craig ambos acaban saliendo con Polly la niñera de Jamie pero por supuesto esto acaba mal aunque se hacen buenos amigos yo elijo a Jamie lo siento pero mi carrera es importante para mi y ustedes han sido una distracción un maravilloso deleite carnal pero al fin y al cabo distracción y como todos los hijos tienen que asistir a clases especiales como no ya le tocaba a Dewey Malcolm quiere impedir que llegue al grupo de Krillboins entonces diseña unas respuestas para su examen y llega hasta un grupo de ayuda especial con los problemáticos mientras que su sueño era más ser parte de los Krillboins por la música más que otra cosa Dewey al final si quiere quedarse en el grupo especial y ahí ve que puede ayudar a los otros chicos a ser mejores no solo eso podría ser su líder y cambiar las cosas si quisiera Dewey si es listo pero si tiene muchos amigos imaginarios entonces tal vez está en la clase correcta ahora Malcolm y Stevie quieren participar en una competencia nacional creando una enzima restrictiva si ganan su trabajo se publicaría y prácticamente podrían ir a la universidad que quisieran gracias a Ruiz consiguen identificar que un elemento que les faltaba en su experimento era el asbesto aunque tienen que salir de casa porque el techo está lleno de asbesto viviremos aquí hasta que limpien el asbesto y ganamos el concurso resulta que la compañía patrocinadora se queda con las patentes usarán nuestro trabajo para hacer un medicamento contra el colesterol que venderá millones y saben que nos dieron un portalápices ahora como la abuela pierde la demanda contra la otra familia del abuelo Victor entonces su hija de allá que vendría siendo su parecida decide hablar con Lois resulta que se llevan bastante bien así que los van a visitar Aida decide alcanzarlos para molestar y seguir peleando toda la familia descubre que la otra es mejor que la suya incluyendo a Malcolm al final Lois ayuda a su mamá a conseguir una pensión minúscula considerando que era concubina y descubre que Silvia era una mujer muy cegada que de hecho si creía que Victor era buena gente ahora Ruiz tiene una novia pero ella lo termina justo cuando él descubre que la ama locamente de hecho lo engaña con Malcolm para poder deshacerse del sentimiento decide enlistarse en el ejército ahí descubre que de hecho vivir en casa es más difícil que el ejército así que es pan comido para él decidí que usar mi cerebro era el problema si hago exactamente lo que me dicen y nada más todo es sencillo soy mucho más feliz así la herramienta más feliz del mundo en el ejército Ruiz hizo una amiga Abby Tucker su ausencia provoca que Lois colapse y se vaya completamente de sí además pierde su empleo por dar de cambio dos mil dólares y todo esto se junta con los problemas de Hal en el trabajo resulta que le están culpando de desviar recursos de la empresa alterar documentos y otras cosas todo el consejo miente y también compañeros inculpándolo él se salva gracias a las fechas resulta que los días en los que se hicieron los desfalcos Hal faltaba al trabajo justamente todos los viernes por supuesto es Malcolm quien descubre esto porque su abogado era pésimo así es como logra ganar no he ido a trabajar los viernes por 15 años no fue a trabajar los viernes por 15 años ahora Ruiz acaba yendo a la guerra de adeveras Ruiz logra escapar utilizando como mapa un dibujito del planeta tierra en todo este tiempo también Dewey se va a una competencia estatal pero como lo ignoraron se fue solo en cuanto a Lois se la pasa investigando el paradero de Ruiz que está en el desierto imaginando ricos waffles y así es como al final dan con él y es como vuelve a casa ahora al mostrar gran aprovechamiento académico y por exigencias de Lois deciden enviar a Dewey a clases normales y todos en su salón están muy nerviosos Dewey decide regresar con ellos fingiendo que tiene problemas emocionales también aunque si los tiene en cuanto a Lois decide volver a trabajar en el Lucky Aid aunque tiene que implorar otra oportunidad ahí ponen un anuncio que Lois considera ofensivo le ordena a Malcom que lo quite pero él no lo quiere hacer porque pues son órdenes del jefe no de ella así comienza una guerra entre ellos hasta que Lois decide dejarlo y ahora Malcom lo quita y así se la llevan pese a las edades siguen contratando a Jessica como niñera Lois hace caso a su consejo de ir a un musical de Broadway comienza una guerra contra Jessica además acusa a Ruiz y Malcom de ser gay lo cual es falso miente con todos los dientes y quiere manipular incluso a Lois pero al final ella le demuestra que ya sabía todo y que estaba muy adelante pero lo más importante es que esos dos soquetes se trataron con decencia por varios días gracias por eso ahora así será la cosa desde este día estás vetada de esta casa a continuación vuelve Kitty la madre de Stevie porque siente que ya fue suficiente de andar por todos lados y el mismo Stevie fue elegido para recibir un premio a la cortesía adolescente le otorgan un galante por ser educado aseado y más Malcom le ayuda con su discurso aunque nadie está de acuerdo con que Kitty vuelva al final en el discurso Ruiz malea las palabras de Stevie en el sintetizador de voz y consigue hacer que haga el ridículo por otro lado Francis le confiesa a Dewey una forma para impedir que sus padres lo regañen utilizando una velita aromática que les recuerda a los jueces especiales en cuanto a Lois se pelea con otra señora en un super y chocan sus autos mutuamente y eso que Lois piensa que tiene autocontrol ahora es navidad y todos están contentos Hal les promete un regalo especial pero termina sin llevarlos a ningún lado porque no hay dinero Francis tampoco tiene empleo ya debido a que Otto lo despidió resulta que en el cajero automático donde hacía los depósitos no era un cajero real así que Otto lo demanda para salvar la navidad Hal toma la cartera de Malcom y una de sus tarjetas tiene dinero suficiente para pagar esquí en nieve ahora Lois siente que ya no tiene el toque para dominar a los chicos ya que Jamie está muy por encima de ella lo que sucedía era que Ruiz le andaba dando bebidas energéticas busca inspiración en Francis preguntándole que fue lo que pasó y recuerda que es por él que se hizo ruda además de esto Ruiz decide despedirse de las locuras encuentran un trampolín y sus hermanos le preparan una despedida que hubiera querido puede ser porque ya casi cumplo 18 pero he estado escuchando una voz en mi cabeza que dice eso es arriesgado eso es estúpido eso te dolerá dentro de poco Malcom decide comprarse un auto viejo Hal le dice a Lois que lo deje en paz y solo por eso se queda con él aunque pronto descubrirá que no es muy bueno comprar autos sin saber que compras ahora de visita a los saldos descubren un espectacular con una mujer en bikini como su mamá les apagó la tele los chicos deciden ir allá a vandalizarla aunque acaban siendo cachados por ella y ahora para no ser castigados deciden quedarse ahí hasta las últimas consecuencias se arma todo un alboroto y al rato les va peor estoy muy orgullosa de mis muchachos vamos a casa donde expresaré lo que siento de verdad tuve seis horas para pensar las horribles cosas que te van a pasar para ti todavía tengo que pensarlo para desaburrirse todavía más Malcom y Ruiz construyen un trineo para carreras ahí Malcom competirá contra Stevie y a ver quién es el más capo pero Stevie acaba accidentado ahora la abuela viene de visita otra vez y Dewey jugando con un carrito estaba a punto de ser atropellado por un camión Aida logra salvarlo pero se queda sin una pierna a Francis le toca cuidar de su abuela Francis se queja y Lois al final decide disculparse con él además le da un par de dólares para que la perdone ahora en visita de Chad compañero de Dewey Hal comparte con ellos sus enciclopedias para personas compulsivas y le regala la suya a Chad con ella es como puede relajarse y entonces llega el cumpleaños número 21 de Francis apenas yo pensaba que era mayor y recuerda la promesa que le hizo su padre cuando era niño un viaje en motocicleta Hal intenta evitarlo hasta que piensa en que y deciden irse a la brava aunque Lois no lo aprobaba el viaje no termina bien pero pues lo hicieron igual regresando a la vida cotidiana Dewey comienza a visitar a una señora que le prepara galletas lo trata bien y todo lo que esperaría de una madre cariñosa lo que no se esperaba era que Lois se fuera a dar cuenta para compensarlo Dewey decide tatuarse que Lois es su madre en todo el torso en cuanto a Malcom está cansado del control de Lois Lois le cacha a un periódico con empleos encerrados con marcador en realidad Malcom estaba buscando el empleo a alguien más pero bueno Lois reconoce descaradamente que quiere incluso hasta elegir la esposa cuando sea mayor a Malcom no arriesgaré no arriesgaré tu futuro dándote un segundo de libertad esta familia tiene demasiado invertido en ti ay anímate cuando te encuentre una buena esposa te daré tu espacio Malcom acaba envuelto en una pelea con Sam el antiguo sujeto de los zancos y acaba con ambas piernas abiertas de lado a lado solamente salvado por Ruiz de forma involuntaria a continuación Lois decide meterse al concurso señor a tres condados todo comenzó con una broma de los chicos al inscribirla en cuanto a Ruiz reprueba todas sus clases para evitar ir a la universidad y de hecho pues lo consigue al parecer me inscribieron para el concurso señor a tres condados ¿qué? los niños fueron y me inscribieron o sea hacen cosas horribles y luego van y hacen algo así Alois la hacen trampa porque resulta ser una candidata dura y resulta que sí al final gana la nueva reina de los tres condados quiere más helado con jarabe y con ello una canastita de despensa en breve Malcolm y Ruiz deciden ir al hombre en llamas se irán de mochilazo pero al final Lois se apunta y se van todos juntos esto por supuesto arruina sus planes allá Malcolm conoce a una mujer de la que se enamora ella adivina sus quejas emocionales y él se deja llevar hacen clic y conversan hasta la noche incluso Malcolm consigue dormir con ella ella armará unas ceremonias de renacimiento y lo invita Malcolm sale con una nueva forma diferente de ver la vida ahí ella acaba terminando con él y todo se termina en cuanto a Ruiz no quiere que quemen al muñeco que sería el hombre en llamas y acaba quemando el camper que le prestaron a Hal así que tienen que irse de ahí esta vez a Hal se le olvida pagar el seguro médico y justamente se accidenta ese día sus hijos sus hijos le sirven como tapadera y él acaba realmente conmovido ahora Ruiz se peleará con Stevie porque está celoso de que Malcolm será su mejor amigo por siempre y en cambio él siente que se quedará sin Malcolm cuando se vaya a estudiar así que Ruiz reta un duelo a Stevie pero este llega con equipo para poder pelear y le da tremenda golpiza ahora Jessica está de visita porque metieron preso a su padre Malcolm le copia algunas técnicas para ver si su mamá le presta el carro y de hecho le funciona mientras que Ruiz se envía en una caja para buscar a un amigo por correspondencia para pelearse con él si acaba siendo golpeado por un asiático pero no precisamente por Chau luego encima es atormentado por Lois en las madrugadas diciéndole que se busca un empleo Lois decide correrlo de la casa aunque más tarde le tocará vengarse a él voy a buscar empleo voy a tener una vida lejos de aquí y en caso de que no límpiate sola tus lonjas Malcolm recibe más consejos de Jessica en la escuela y este aprovecha para ligarse a una chica cool que en realidad si era inteligente aunque no puede decirle a nadie que están saliendo claro que eso no termina bien porque Jessica se interpone y además hace que termine con Vicky por ella para luego votarlo aunque le dé esperanzas para ver si en algún momento se le da algo ella prefiere mantenerlo así y en breve Francis regresa para decirles que su matrimonio podría acabar en realidad en realidad se quería llevar un pez espada que él se ganó cuando era niño pero que Hal se lo quedó y luego Ruiz es visitado por su amiga del ejército Abby Tucker ella está enamorada de Lois pero la gente le dice a Ruiz que está enamorada de él al final descubrimos la verdad a continuación Hal intenta darle consejos sobre cómo ligar a Dewey pero las cosas no salen nada bien incluso hasta acaba siendo arrestado en breve le llega a Malcom un cheque por 10 mil dólares un incentivo para su educación sin compromiso Hal decide quedarse ese dinero luego se pelean entre Dewey Hal y Lois al final Lois se queda con casi 7 mil dólares y Malcom se queda con el resto o sea que ella ganó Malcom lo utiliza para sacarse todo tipo de fotos extravagantes en breve se aparece Aida con una chica y le dice a Ruiz que se la trajo para que sea su esposa pero antes deberá convertirse en un hombre eso significa pasar por un montón de pruebas tortuosas y peligrosas al final no las pasa y Ruiz se escapa con la chica para casarse con ella igualmente resulta que ella es muy mandona y tiene a Ruiz bien controlado y dominado Ruiz acaba siendo engañado así que acaban separándose mientras que Malcom se la pasa rechazando ofertas de la universidad porque quiere estudiar biología nuclear y de repente fallece el padre de Hal Hal no derramó una lágrima además pues el abuelo no le dijo nada Hal se quiere portar espléndido con sus hijos regalándoles muchas cosas para no ser como su padre te voy a comprar les compró lo que querían a Ruiz y Dewey pero cuando le tocaba el auto a Malcom en ese momento Hal tiene su duelo al fin y no le compra nada dentro de poco Francis celebra un año sin tomar alcohol o al menos es lo que él dice pero económicamente no está muy bien lo gracioso es que realmente Francis nunca fue alcohólico lo convencieron de que él lo era quiere iniciar un negocio y quiere que sus padres sean avales pero se niegan adicionalmente descubren en AA que Francis les ha dicho que su alcoholismo ha sido causa de su madre de hecho en la reunión dice frente a todos que la perdona al final Francis se niega a recibir el préstamo porque siente que Lois no lo quiere apoyar ella al final le da su firma igualmente pero esta vez Hal la destruye al ver que Francis nunca fue alcohólico en realidad en cuanto regresan a casa ven que Ruiz se prepara para una cita resultó una broma de las compañeras de la escuela y le rompen el corazón Lois quiere justicia y como no la puede conseguir de otro modo termina vengándose fui a vengarme solo me preocupaba que pagaran y lo hicieron pero lo que me perturba es lo mucho que gocé haciendo las añicos y verla sufrir actué como tú ay Dios a quien engaño no actuaba como tú yo soy tú luego de esto Ruiz le enseña a andar en bici Malcolm y Dewey encuentran un colchón deliciosamente cómodo y Hal se anda peleando porque su colega odontólogo le cobró por su consulta sus amigos juntan dinero en apuestas en cartas para que le pague en un reto del centro comercial Lois logra ganarse una camioneta nueva aunque no se vuelve a ver esta camioneta tal vez la vendieron Malcolm se mete a clases de baile en lo que resulta ser bastante bueno aunque solo lo hacía por una chica que de hecho no sabe bailar la que sabe bailar es una chica que él consideraba fea aunque Daniel es buena bailando y concursan juntos pero pierden en otra ocasión Ruiz se consigue un empleo esta vez vende purificadores utilizando todo tipo de trucos cuestionables y así es como vende muchísimo de hecho es un excelente vendedor consigue salir con una chica aunque es vegetariana y él en cambio ama la carne ella descubre que esconde tocino en la gorra para poder estar con ella Ruiz se siente culpable por ello en cuanto a Craig decide dejar su trabajo y se quiere ir en una motocicleta vieja para comer crepas en cada condado solo salir de casa tiene un accidente y para que se relaje Lois le dice que si Hal se muere o si ella se queda senil pues si puede salir con él tengo 90 años Hal murió tengo demencia y necesito a alguien que vigile que no me prenda fuego además no puedo pagar una enfermera los chicos no lo harán y duermo 22 horas al día entonces y solo entonces tal vez podríamos estar juntos es como si lo leyeras directo de mi diario entonces le da una esperanza en cuanto a Ruiz decide mudarse con Craig cuando se gradúe y se irá a trabajar de conserje a la propia escuela a la que asistirá para conservar el empleo ensucia la escuela con grandes desperdicios y así tener mucho trabajo todo lo está guardando en un tambo es alentado por la abuela en cuanto a Malcom anda haciendo cuentas para ver si le alcanza para irse a estudiar todos están de visita porque Malcom se gradua también y dará un discurso a Malcom le ofrecen un empleo en donde ganará muy bien pero Lois interviene y rechaza la oferta por él Malcom está furioso y le reclama justo en el punto en el que el tambo de Ruiz explota en el auto y todos acaban sucios ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Porque ibas a aceptar el trabajo y no te dejaremos desperdiciar tu vida la vida que te espera es ir a Harvard y aprovechar cada programa y ayuda que te brinden te graduarás como primer lugar y trabajarás en el gobierno como fiscal de distrito o en alguna fundación luego serás gobernador de algún estado y luego presidente Lois le dice a Malcom que es que será presidente y que tiene que tener la sensibilidad para hacerlo y que tener mucho dinero no se la dará en cambio ese de ser rico es una cosa que estará destinada para Dewey Hal descubre que Francis no trabaja en una oficina como su padre pero funciona porque Lois no lo sabe Malcom logra irse a estudiar a Harvard a la vez que trabaja igual que Ruiz en cuanto a Lois y Hal tendrán otro hijo y esto es paz Ruiz se ha ido Malcom ya está en Harvard ¿Cómo hiciste para que todo saliera así como lo planeamos? ¿Qué sucede? Ya valió queso